Tú, que tienes tus problemas, tus luchas y tus penas Y tus tribulaciones, que vives siempre solo, pensando en que nada puede cambiar tu vida Tienes que soportar, que todo llegue hasta el final Y vivir por siempre, en tu vida feliz Un hombre Un día caminaba, su frente coronada con espinas, su frente sangrentada también Caricaba una cruz, su cuerpo se veía ya encantado, más sencillas al fin Un hombre Y este hombre es Jesús Eres Jesús Eres Jesús Eres Jesús Eres Jesús Eres Jesús